Agradecerle a nuestro Presidente de la República, al Dr. Iván Duque, a nuestro Ministro de Salud, el Dr. Fernando Ruiz. Y se hizo una gestión, todo el sector salud del Departamento de Arauca, nuestro representante a la Cámara y quien les habla, pudimos llegar ante el Gobierno Nacional y plantear las necesidades que tiene nuestro Departamento en tema de cuidados intensivos. Y es acá donde el Gobierno Nacional, por intermedio del Ministerio de Salud, nos asigna 22 ventiladores, de los cuales se hizo un primer giro, que son cinco de ellos, se están entregando hoy cuatro en el Hospital San Vicente y uno será para el Hospital del Sarare, para el Hospital de Saravena. Pero llegan 22 más, de los cuales se van a distribuir entre el Hospital San Vicente y el Hospital del Sarare. También se viene adelantando una gestión ante la industria petrolera, en este caso la DOCSI, de 15 ventiladores más. Es decir, al día de hoy Arauca contaría con 14 ventiladores, Saravena con 6 ventiladores, para un total de 20 ventiladores en el Departamento de Arauca. Y están pendientes por llegar por parte del Gobierno Nacional, 22 y los 15, muy amablemente, la DOCSI nos va a ayudar. Estaremos pensando que en un término no mayor a dos meses, podamos contar en el Departamento de Arauca con 57 ventiladores, que es una capacidad bastante amplia para atender a nuestra población. Esperamos no utilizarlos, pero sí debemos estar preparados para ello. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad, pero celebro más ese trilomio que he visto, esa unidad que hemos visto entre la gobernación, por supuesto las autoridades de salud. Yo los felicito, doctor Contreras, a usted señor gobernador, por supuesto a la jefe de Huapacha, al director de las diferentes S, porque han hecho un trabajo contundente, un trabajo que se ha visto reflejado en esta dificultad que está viviendo hoy el país y, por supuesto, la humanidad. Pues nada más oportuno que lo sigamos haciendo así, gobernador, trabajando de la mano, porque la salud no tiene color político. Usted acaba de decir, la salud no puede mirar diferencias, sino unidad. Y de eso se trata. Seguiremos avanzando, seguiremos gestionando ante el Gobierno Nacional, un gobierno que nos ha vuelto la mirada y hoy nos llena de esperanza. Gobierno Departamental, construyendo futuro.